Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 de la Vuelta a España 2022, la última etapa en Países Bajos y vamos a tener otra etapa plana, aunque hoy sí había algo más de previsión de viento respecto al día de ayer y todos estaban preparados para nuevamente una jornada de velocidad, es verdad que no hay grandes puertos, pero sí muchísimo desgaste y creo que el día de hoy también les ha tenido que provocar a los ciclistas ese desgaste además del traslado a España, todo después de la victoria de ayer de Sam Bennett que se ponía también con ese maillot verde de los puntos, creo que había ganado este año solo una victoria de etapa y ya conseguía por fin quitarse esa presión en esta Vuelta a España y el resto de maillots había cambiado también el maillot rojo y hoy nos preparábamos para esta nueva jornada, buen tiempo como ha hecho también en el día de ayer, en la etapa 1 hizo algo de lluvia en la contrarreloj, aunque fue bastante leve a la hora de la carrera y como veis buen tiempo y todos preparados para afrontar estos 193 kilómetros de recorrido como veis ahí en el perfil solo un puerto de cuarta, así que el maillot de los puntos de la montaña también en juego y un sprint bonificado unos 23 del final que tanto para los puntos como para la bonificación estaba colocado en esa parte final. Y los hombres que formaban la fuga de la jornada eran José Rada, Van der Berg, el líder de la montaña, Bakelans, Degen, Okamika, Mikel e Iturria. Cogían rápidamente ventaja pero también rápidamente se ponían a trabajar por detrás tanto Alpecin, Trek y Bora, ya que al ser un grupo numeroso no les querían dejar demasiada ventaja. También una caída de Van der Navelle en un momento donde se iba relativamente tranquilo y llegaba la ventaja a tres minutos, nos mostraban uno de los únicos momentos tranquilos, algunos de los favoritos como Roglic o Carapaz que iban rodando tranquilamente. Y una caída importante que se producía de dos hombres del Israel, Michael Woods era el más afectado y finalmente se tenía que retirar porque aparte de que no dejaba de sangrar estaba conmocionado y le fueron a hacer pruebas en el hospital. Así que otro ciclista que no está en esta vuelta a España y además una baja bastante importante, la ventaja de esos tres minutos de la fuga como estáis viendo ahí kilómetro a kilómetro iba cayendo. A 70 kilómetros del final apenas contaban con un minuto de ventaja, volvían a entrar después de las zonas de viento tanto el Trek, el Bora y el Alpecin. Y fijaos cómo iban destirados en el pelotón, mucho desgaste en el día de hoy. Lleguien, parecía que había pasado en primer lugar en el puerto de montaña, se confirmaba segundo Van der Berghe, así que mantenía como veis ahí a la derecha esa clasificación. Ahora os pongo todas las clasificaciones al final. Seguían intentando colaborar aunque poco a poco esa ventaja iba cayendo. Spring intermedio para Thomas De Gein, que una vez que pasaba ya se quedaba y se iba a la fuga desguarneciendo poco a poco. Caída que se producía por detrás donde estaban Pavel Shibakov, Tejo Gegenhart y Richard Karapaz. Volvían Tejo Gegenhart, Karapaz y Shibakov prácticamente sin problemas. 17 kilómetros para el final iban a dar caza a la fuga que se intentaba resistir. Y estuvieron aguantando con esos 5 segundos unos kilómetros más hasta que les daban caza a 11 kilómetros del final. Y empezaba a haber esa colocación, todos querían estar bien colocados, muchos estrechamientos, muchas curvas, un final muy peligroso. Hasta el propio líder, Theunisen, haciendo trabajo, parecía que hoy iba a perder el maillot antes de ver el sprint. Aquí tenéis esa toma aérea, Molano lanzando a Ackerman muy lejos. Les ha faltado un compañero por el otro exterior, Van Poppel con Sam Bennett, Pedersen que se mantenía a su rueda, también gran sprint de la arquea de Magley. Se ponía en primer lugar y aunque Pedersen iba recuperando ya no le daba tiempo y de todas maneras se le seguía viendo con mucha fuerza a Sam Bennett que consigue otra victoria. Aquí tenéis el top 10 con Bennett, Pedersen, Magley, Cocard, Lindhart, Merlir, que no ha estado tampoco del todo bien, Groff, Beulens, Ackerman y Van Poppel. Seguimos con las siguientes clasificaciones, ahora el maillot rojo es Afini, están cambiando este maillot rojo en el Jumbo, dándoles el premio a más corredores. Ahora Afini tiene ese liderato, vemos la clasificación de la montaña, ya lo hemos comentado antes, Van Der Berg mantiene ese liderato. En la clasificación de los puntos Bennett, 117 puntos, seguido de Pedersen con 80 y Ackerman con 34. La clasificación del maillot blanco para Heiter, seguido de Rodríguez y Sivakov y la clasificación por equipos para el Jumbo. Mañana jornada de descanso, no hay etapa ni resumen. Obviamente volvemos el martes, ya en España estarán los corredores y harán la etapa 4 que es esta que estáis viendo aquí con varios puertos y el final que pica para arriba. Un día muy bueno también que puede ser para los hombres así explosivos tipo Heiter, que quizás puede intentar luchar por el liderato. La etapa 5 en Bilbao que tengo muchas ganas de ver, también va a ser una bonita lucha en la fuga. Y para la general ya a partir de la etapa 6 del jueves, con estos dos puertos encadenados, que os pongo aquí al detalle para que le echéis un vistazo. La etapa número 7 del viernes, como veis, un puerto de primera, pero el final plano. Veremos si es para ciclistas explosivos que puedan aguantar bien ese puerto, pero que lleguen al final y si descuelgan a los splinters. Etapa 8 el sábado, también de montaña con varios puertos y el final con unas rampas bastante duras. Y otra etapa de montaña, la etapa 9 el domingo, varios puertos y el final, como nos gusta decir, en una cuesta de cabras con rampas por encima del 20%. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.